Le pregunté a tu zapato a dónde te llevaban Cansados no me dijeron ni media palabra El otoño se marchó, detrás se fueron tus ganas Y vivo sin ti, y vivo sin mí, y es que vivo sin nada La mañana no despierta, porque no duermo en mi cama Mientras el reloj del corazón se para Amame otra vez, amame con fuerza como ayer Dime que no es cierto por favor, dime que es mentira lo que siento adentro Amame sin más, que el amor explota si no estás El tristeza del alma sin tus cosas Y ya no más claro no, soy nadie sin tu boca En la prisión del dolor el ruiseñor ya no canta El mudecito te va sin preguntar qué le pasa La primavera llevo con el verano y sus playas Y vivo sin ti, y vivo sin mí, y es que vivo sin nada La mañana no despierta, porque no duermo en mi cama Mientras el reloj del corazón se para Amame otra vez, amame con fuerza como ayer Dime que no es cierto por favor, dime que es mentira lo que siento adentro Amame sin más, que el amor explota si no estás El tristeza del alma sin tus cosas Y ya no más claro no, soy nadie sin tu Nadie sin tu boca Que no soy nadie sin tu boca No soy nadie sin tu boca